... Y el Turismo Visión Argentina vamos a derogar con Stanislav Villanueva, él es el subsecretario de promoción del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Salta, vamos a decir como corresponde. Muy bien, así es Daniel, muchas gracias, la verdad que bueno, con un poco de carnaval encima, el carnaval norteño, el verdadero carnaval tradicional del Salta, del norte argentino, invitar a todos los televidentes a que disfruten un poco ese carnaval de antaño, este carnaval de La Puna, lugares como San Antonio de los Cobres, Tolal Grande, Iruya, Nazareno, esos lugares tan lindos que nuestra Argentina tiene donde realmente se valora y se respeta toda la tradición que tienen los pueblos originarios, toda la tradición de antaño que tiene el carnaval y que realmente se revaloriza y realmente se ve una verdadera fiesta, así que invitar a todos los televidentes aquí en el carnaval tradicional, Salta. Bueno, las cosas que tiene esto del carnaval, porque si ves, cuando uno visita La Puna generalmente en cualquier época de año, ve un pueblo apacible, quizá un poco tímido y se sueltan en estos cuatro días de carnaval, festejando y con algarabía, distinto a lo que hacen habitualmente. Efectivamente, como decís, bueno, la gente de La Puna por los canales siempre es un poco más callada, más tímida, pero durante los días de carnaval realmente muestran esa alegría que tienen permanentemente, esa cordialidad y esa amabilidad que tiene el puneño, la verdad que se revaloriza y se vive mucho más en el carnaval. Agradecer y felicitar a la Presidenta que ha instaurado y hemos recuperado estos feriados de carnaval que han permitido que los pueblos como San Antonio de los Cobres, los pueblos como Tolal Grande, puedan vivir esta verdadera fiesta, como decías vos, donde realmente se vive una algarabía distinta de los días tradicionales. Bueno, vos que has vivido distintos carnavales, contame la diferencia que hay entre un carnaval por ahí tradicional y este carnaval de La Puna. Bueno, la verdad que Salta no es solamente carnaval de La Puna, como decís vos, tenemos el carnaval de Cerrillos con el corso color, tenemos los carnavales de la ciudad de Salta que por primera vez se han realizado de manera unificada en un solo lugar, trabajando en lo que va a ser un corsódromo único y creemos que va a ser el más grande del norte argentino, realmente una inversión muy grande por parte del municipio que desde la provincia acompañaremos y permitirá que cerca el centro de convenciones sea el corsódromo de Salta, después tenemos los carnavales del norte también, Conoranta, Artagal, los corsos color, que realmente se vienen posicionando año a año y realmente muestran ese carnaval tradicional, ese carnaval auténtico que tiene los incas, tiene las comparsas, tiene de todo un poco disfraces, la verdad que sumado a las grandes carpas que hay en todo el interior de la provincia, carpas donde se vive realmente la fiesta del carnaval, que hacen de que no haya ninguna excusa para poder disfrutar del verdadero carnaval. Bueno, todas estas inversiones que se hacen permiten que más turistas de todo el país y del mundo sigan visitando Salta, no tienen motivos como para seguir visitando. Así es, Salta sigue creciendo, sigue posicionándose a nivel turístico, hemos cerrado este enero del 2014 con 6% más que en enero del año pasado con arribo de turistas, llegando a más de 220.000 arribo, muchísima promoción, el Dakar sin duda alguna benefició mucho a la provincia haber tenido cuatro noches en nuestra provincia, ha permitido de que Salta se posicione a nivel internacional, siga trabajando en conjunto con el Ministerio de Turismo de la Nación y eso está muy bueno, ¿no? Tenemos un febrero muy interesante, vamos a tener, bueno, en este caso el carnaval cae en marzo, pero después viene una semana santa muy intensa, Salta se haya posicionado como uno de los destinos preferidos para poder vivir la semana santa, ya que es un pueblo de fe. Después tenemos el feriado largo por el Día del Trabajador, otro de los grandes aciertos, el realizar un calendario unificado de feriados ha permitido que el turista tenga presidibilidad a la hora de elegir los destinos. Después se viene la vacación de julio, Pachamama, El Milagro, la verdad que Salta tiene excusas perfectas, congresos, convenciones, todo el año tenemos excusas para poder disfrutarla y eso está bueno, ¿no? Por último, ¿qué significa la albahaca en la oreja? La albahaca trae bendiciones, ¿no? Es un poco... Y espanta a los manos de espíritu, ¿no? Y espanta a los bichos, podríamos decir de alguna forma también, así que realmente eso significa la albahaca, pero significa alegría y la idea es que eso, demostrar un poco la alegría que tiene el pueblo salteño, ¿no? Gracias. 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 Gracias.